La cooperativa Serrana celebró 25 años de vida institucional en el mes de mayo en medio de la cuarentena. En este sentido hablamos con su presidente sobre las medidas que tomó la entidad desde el inicio. Tomamos la primera medida, cuando empezó esto, te hablo del mes de marzo, de dar la posibilidad a los socios de congelar los tres créditos siguientes. O sea, que sería marzo, abril, mayo, un congelamiento y hacer pasar a todos estos tres créditos al último del crédito programado, sin interés, sin ningún interés para el socio. De esa manera nosotros nos solidarizamos un poco también con nuestros socios y yo creo que fue una medida justa y bastante bien recibida por los socios.